Es la una de la mañana en Corea del Sur, os voy a contar el chismecito en la tienda de conveniencia. Hoy voy a estar probando esto de sandía. Mirad que adorables, literalmente como en forma de naranja. Oh my god. Básicamente ayer quedé con un chico, ¿vale? Y él me dijo que estaba en el servicio militar, pero que estaba como de vacaciones. Pero conforme iba pasando la cita, él me salió de comentarios de...